¡Ven a mi cuorra! ¡No, no se supone! Bueno, pero ¿qué haces así? ¡Lo has dicho! ¡Lo has visto! o o update jun 3 ah papagupit kami patutuloy din la papagupit yubay ba't ayun pagk poging poging ka naman yun completo kami ngayon hi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.